y como estan amigos pelas y caballos pues bueno esperemos que se suscriban a este canal que es para ustedes donde viene mucha música y aqui les dejamos en esta ocasión a la nueva fuerza norteña de Tula Tamaulipas, tres rolotas hay para pistear, hay diviertanse un saludo a todos los paisanos, salud salud y arre porque nos alcanzan y suscribanse y piquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando empiecen las rolas, Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan un tiempo fui campesino y desde un niño me enseñe a sembrar pero todo era tristeza vivía en la pobreza no hay que cambiar en convertir traficante primero ayudante y el hombre famoso pero cambiaron las cosas la vida es curiosa yo soy poderoso ocho ando ven trabajando allá por Durango y por esa caqueta no hay muchos otros lugares me gusta tener amigos que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Me cante la fuerza para estar alegre Esa pársela de blanco Hace algunos años Fue un prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Cantando ya me despido Del rancho querido Que me dio nací Ese pueblito de Tula Tengo tantas ganas De volverlo a ver Tengo tantas ganas 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 Mi chiquitita hermosa, linda vas creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una sigla para mí Tú mi chiquitita, finché no mirarme Hombre, muy contenta porque estoy aquí Echame gordito, hombre Música Cuando todo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa Como mamá te ordeno una sigla para mí Música Tú mi chiquitita, finché no mirarme Poné muy contenta porque estoy aquí Música 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 Música